Lo mejor que le puede pasar al procés para mí es que caiga democráticamente, o sea, por unas elecciones, que nos espabilemos a crear un estado de opinión, que esto del procés es una locura, que lo mejor deseable para este país es una incorporación sin trabas y sin ninguna cortapisa con España y con Europa, y que, por tanto, esto ha sido un mal sueño, y entonces que democráticamente haya una mayoría en el Parlamento que se dedique a desmontar todo el edificio nacionalista, que yo creo que tampoco es tan sólido. Yo creo que en cuanto se le quite una pieza, todo se desmorona, y la pieza es la escuela. Si le quitas al nacionalismo, le quitas la escuela, entonces ya la cosa queda marginal, se descorcha la posibilidad de hablar en castellano y ser catalán, y por tanto deja de despenalizarse la historia, deja de tener sentido este decalaje, estas dos Cataluñas, todas estamos en lo mismo, y se desmonta la historia nacionalista. Entonces, el nacionalismo quedaría como un reducto, como un grupúsculo, o como un grupo sustantivo, pero no dominante en Cataluña. En el momento en que en Cataluña triunfemos los constitucionalistas, los no nacionalistas, los de la Cataluña real, di punto, sin mayor, que instauremos en Cataluña un Estado no confesional, no catalán de la lengua catalana, un Estado, como tiene que ser un Estado laico, con el laicismo lingüístico que necesita, que sea igual hablar catalán como castellano, sin mayor problema. Ese es el... Yo creo que no estamos lejos de ese... Estamos mentalmente o socialmente a un marginado, no sacaremos mayoría, pero un día u otro caerá, y cuando eso caiga, se desmonta la inmersión, la escuela, los motivos nacionalistas, y ya pasamos a ser una autonomía normal de España, que es lo más bonito que hay. Ser normal, no ser especial, ser normal. Bueno, Jesús, veo que sigues siendo ingenuo, como siempre. A ver, has dicho lo que debería ocurrir, pero la pregunta es, ¿para qué se ocurra qué hay que hacer? Para qué se ocurra, tiene que haber dos cosas. Una, que el Estado español responda bien, y para responder bien, no tiene que decir, oye, si abandonáis la independencia, os conformáis con que os pase 100.000 cosas, o tanto dinero, o tantas competencias, o que seáis un Estado asociado, eso sería caer en la trampa. Para eso hicieron el procés. El procés, no sé si ni ellos creían que acabaría la independencia, pero sabían que si no llegábamos a la independencia, algo sacaremos. ¿Cómo hace José Mota? ¡A la saca! Algo sacaremos. No, pues el procés no tiene que tener ningún premio, es imposible, porque cualquier premio que sea antidemocrático, que signifique una disgregación respecto al resto de España, no es aceptable, no lo va a aceptar nadie. Es que el mejor premio que podamos tener es volver a la democracia. Si el Estado no pica, que es muy posible que pique, porque si el Estado no pica, y Cataluña responde de una manera desmitificando, desacralizando todo el tema catalán, que a la gente le dice, oye, me da igual catalán como castellano, que es lo que quizá está esperando la calle, pero no lo verbaliza, no lo sabemos cuajar. Pues si se dan esas dos cosas, el catalanismo se va al carajo, es una nube, es un tigre de papel. Jesús, dos enmiendas a lo que dice. Es como el País Vasco, el País Vasco, si han logrado esta victoria carlista de los fueros, bueno, lo que prima sobre todo es la igualdad, la igualdad democrática de la Constitución. Oye, que tenéis otro sistema de cotizar, pues venga, va, si os gusta, pero mientras no sea, mientras no signifique un privilegio, ¿no? Ahora, lo que les buscan es el privilegio, no buscan. Pero ellos tienen un privilegio como lo tienen aquí. Dos enmiendas a modo de pregunta. El tema de la lengua nunca ha sido el tema de fondo de Cataluña. El tema de la lengua ha sido un instrumento para conseguir otros fines. Y ya han conseguido otros fines. Lo que pasa es que no han conseguido todos los fines que han querido. Domino la sociedad, todas las instituciones, etc., una clase determinada de catalanes. Pero han conseguido que al menos dos millones de catalanes, que emocionalmente, están metidos de cap y peus en el asunto. De hoc y coz. De hoc y coz, ¿no? Entonces, reconvertir eso es posible al oro. Eso no se reconverte tan fácilmente. Segundo, los que lo tienen que hacer, por ejemplo, y aquí ahora te pregunto, que no te he preguntado nada, estuviste en el Partido Socialista, pero después estuviste en Ciudadanos. Nunca te llegaste a hacer, vale, pero participaste de alguna manera de todo aquello, etc., y quiero preguntarte por ello. Por una parte, se instituyó aquí un partido que teóricamente iba a solucionar parte o todo de esto. Y quiero que me digas qué opinas en este momento, cómo está Ciudadanos, si está haciendo las cosas bien, si va por este camino, ¿no? Y por otra parte, en Madrid tiene que haber un partido, un partido socialista, obrero español, PSOE, que estuviera de acuerdo con eso que dices. Porque si no, conseguir lo que dices es imposible aquí. Y para eso tiene que estar el PSC de aquí de acuerdo con esto y todo nos indica que es todo lo contrario. Entonces, con todo ese laberinto que te he puesto encima de la mesa, no sé, coge el hilo por donde quieras y haz la madeja. Ideológicamente hay que madurar. Aún no están las cosas maduras en Cataluña. Aún hay mucha confusión, el PSC, aunque haya soltado mucha carga, los Maragall y los Biols, en fin, se han ido desprendiendo, la cúpula, pero continúa mucha inercia. El PSC continúa mucha inercia. Yo creo que el PSC es una pieza necesaria para dar ese paso. O sea, que en el PSC hay que ver cómo se cambia la doctrina, cómo cambian, cómo pasan a ser no catalanistas, o sea, catalanistas de la realidad, que es del bilingüismo o de la laicidad del Estado, la laicidad de la nacionalidad. La nacionalidad tiene que ser un poder que no prefiera ninguna lengua, porque entonces automáticamente está segregando a los que no tienen esa lengua. no puede preferir a una religión porque a los que no sean de esa religión entonces son infraciudadanos. Un Estado tiene que ser laico, pues ese laicismo tiene que asumirlo el PSC. La lengua catalana no puede ser preferida, no puede ser el de uso preferente, que era lo que ha prohibido el Tribunal Constitucional, lo que filtró el Tribunal Constitucional del Estatuto del 2006. ¿2006 fue, no? ¿O 2010? No. ¿2010? No. No, 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 no. El 2006, pero la sentencia fue del 2010. Tardó cuatro años. El Tribunal Constitucional fue del 2010. Sí. Ahí se dijo que la palabra preferente no podía estar, que el Estado no podía preferir ninguna lengua. Pues está claro, ninguna de las dos lenguas oficiales no las puede preferir. Y concretamente ya era de una sentencia anterior además de la 337 del 94 que decía tanto el catalán como el castellano ninguna podía ser ni exclusiva ni excluyente. Claro. Tenía que haber una conjunción lingüística donde las dos lenguas pudiesen ser normales en la escuela, docentes, etc. Te pregunto, hablando de lenguas, ¿qué opinas de esta propuesta que ya viene arrastrándose desde el doctor del 2013 y que ha tomado la última forma hace unos meses con un libro de Marse Villarrubias, una propuesta por una ley de lenguas? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Del libro de Marse? ¿De la propuesta de la ley de lenguas? Yo creo que es una gran apuesta y que lo mejor que tiene es que remueve el tema. La propuesta concreta para mí es un palo de ciego. Para mí es un error en el sentido de que en vez de que haya una religión oficial aquí hay cuatro religiones pues vamos a declarar las cuatro religiones oficiales. El Estado tiene que ser laico de todas las religiones, de todas las lenguas. No tiene que admitir una lengua como propia. No tiene que apadrinar ninguna lengua. Las lenguas son cosas de los usuarios. Por tanto, trasladar el pleito catalán para resolver el pleito catalán, poner un pleito en España que sería poner cuatro lenguas oficiales de toda España, pues eso para mí es un error. Primero porque además en España no hay cuatro lenguas oficiales. Hay cinco. Que lo sepa. El aranés es oficial. El aranés es oficial y es española. Igual. ¿Qué es menos hablada? Oye, pero no vamos por la cantidad, vamos por la calidad. Por tanto, automáticamente en Madrid la ley de lenguas sería de cinco lenguas. Aparte de todo, el vasco actualmente lo habla mucha gente pero al principio no sé si se hablaba más que el aranés pero vaya, lo dejamos ahí. El caso es que la solución de la constitución que consiste en España como nación tiene como lengua el castellano y las otras lenguas españolas serán oficiales con el castellano. O sea, serán con oficiales en sus territorios. Eso es una solución fantástica y mínimamente conflictiva. Es máximamente racional. Además, meter la oficialidad del catalán o del vasco en el resto de España es introducir un elemento distorsionador total. Entonces, no hace falta. Ya tenemos, como dijo el arcadi y espada, no tenemos la suerte de tener una lengua común y vamos a tirarla. El ejemplo que ellos siguen de Mercé Villarrubias, el ejemplo de Canadá, es entre el francés y el inglés. Son dos lenguas muy poderosas. No no se trata, las hace como lenguas comunes de todas las federaciones, de todo Canadá. Es un país reciente, con una unidad relativa. Y además, está muy marcada con un Quebec prácticamente monolingüe, un 80% de francés. En cambio, aquí ni existe esa homogeneidad. Primero, que la primera lengua catalana es el castellano, la primera lengua cuantitativamente. La única medida para las lenguas es la cantidad de hablantes. Por tanto, la mayor parte de catalanes tenemos como lengua materna el castellano. Y aparte de eso, en Canadá, por ejemplo, nunca se planteó hacer, como de lengua oficial, la lengua de los algonquinos, que son propiamente canadienses, estaban antes de que llegaran los ingleses y los franceses, o los inuits, los esquimales, que tienen su lengua. Esa lengua no la han planteado que sea oficial de todo Canadá. O sea, más vale plantear las cosas en su justa medida y que un Estado disponga de una lengua una sola lengua. Eso es lo propio de los Estados. En Roma había 100.000 lenguas en el Imperio Romano y no las persiguieron. Se hablaban y se hablaron y la demostración es que aún se habla en el Vasco, que era anterior al Imperio Romano. Pero el latín era la lengua del Imperio, la lengua del Estado. Lo típico del Estado es precisamente superar las diferencias. Y una de las funciones que ha tenido el Estado, una de las preocupaciones que han tenido todos los Estados es hacer o procurar la unificación lingüística. En Francia lo han hecho de una manera bastante violenta. En Italia la están haciendo aún. Lo que pasa es que en Italia cuentan con la aprobación de todas las diversidades lingüísticas que hay. Y en España la habíamos tenido prácticamente. Bueno, pues estamos en esta situación. Darle al catalán, al vasco y al gallego la categoría de lenguas oficiales en su territorio es una gran conquista. Llevarla a que el Estado sea cuatilingüe es poner en cuestión incluso la misma, la misma convivencia de España. Es una propuesta yo creo que precipitada y mal pensada y además no es laica. Para mí lo que le falla es que no es laica. Propone que ya que tenemos cuatro religiones en España hagamos que el Estado sea cuatireligioso. No, lo que tiene que ser es laico. No tiene que ser. La última pregunta. Te pregunté antes por qué opinas de los mandazos que están dando Ciudadanos. Tú, como dice Montilla, estás de acuerdo con dar indultos a los posibles hipotéticos probables culpables del proceso. Esta es una opinión que yo bueno, está bien dentro de la tertulia que hable por esto. Pero yo creo que no está bien prometer los indultos. Para nada. Porque, coño, si has hecho un delito que es de los peores que puede haber en un Estado que es pegar un golpe Estado pues entonces porque se te aplique la pena correspondiente pues no tienes por qué esperar que te indulten. Ahora, la carta del indulto es una carta que tiene el gobierno no el Poder Judicial. El Poder Judicial dicta su sentencia y dice que se aplique y manda que se aplique y se aplica y punto. el gobierno tiene esa carta en la mano. Por tanto, no sabemos cómo irán las cosas. A lo mejor le es útil en un futuro poderla usar o poderla no usarla. La cuestión es que yo creo que sería preferible no usarla nunca y que estos señores pues cumplan su pena y además con orgullo de haber cumplido su pena y volver si quieren a las andadas no creo pero vaya ellos no quieren que les indulten porque es un orgullo haber sido castigados por sus actos por un acto que ellos creen que eran legítimos. Pero entonces estamos hablando de masoquismo puro y duro. ¿Eh? Estamos hablando de masoquismo puro y duro. De victimismo llevado hasta las últimas consecuencias de la patología. No, no, no. Ellos ellos han hecho un golpe de Estado y el Estado como es fuerte no lo han roto el Estado pues el Estado los condena y punto. Los condena supongo ¿no? Esperemos. Pero el indulto siempre es una carta posible de política. Políticamente a lo mejor les interesa en un momento dado darles el indulto y no hay más. ¿Y de ciudadanos? ¿Eh? La última pregunta de ciudadanos. Espera y los ¿Cuándo interesará darles el indulto? Bueno, pues según como vaya el conflicto con Cataluña si aceptan las X garantías de entrar en la Constitución sin vuelta atrás pues a lo mejor interesa darles el indulto porque tampoco hay un especial en cono en mantenerlos en la cárcel. Si hay un juego ahí sería de tonto renunciar a él. Ciudadanos para mí ha sido la gran oportunidad perdida porque Ciudadanos cuando llegó a ser el primer partido a ganar las elecciones el año 17 7 las últimas elecciones aún estamos en ese mandato al ganar las elecciones en el primer partido de Cataluña eso era un sueño que nunca nos hubiéramos dado con un canto ladrillo puro en todos los dientes y pasó y fue realidad y a lo mejor fue uno de los frutos del procés el procés levantó ese voto y hizo que fuéramos el primer partido eso tenía un recorrido levantaba unas expectativas tremendas fabulosas desde jugarlo políticamente para que Arrimadas se hubiera presentado como presidenta de la Generalitat y hubiera trabajado yo pensé coño ya que has ganado júntate con Esquerra y pactáis no mover nada de lo que cada uno movería respecto al tema catalán no mover nada dedicarse a vivienda a todo a todo lo que no sea si hubiera si Arrimadas yo hubiera cambiado Arrimadas presidenta si el coste hubiera sido no tocar la inmersión no tocar en fin una serie de cosas con ese precio cuando ganes con mayoría absoluta entonces sí lo podrás quitar ahora impactando teniendo como socio de gobierno por ejemplo a Esquerra que lo fue fue socio de gobierno de Montilla y de Pascual Maragall pues si lo hubieran sido con Arrimadas yo creo que hubiéramos hubiéramos crecido pero fue una ocasión otra otra ha sido el entrar en en Madrid Ciudadanos en Madrid pues prácticamente ha dado un susto tanto al PSOE como al PP que se ha pegado un susto porque está entre medio pero este chico como dice que no quiere ser bisagra coño pues si estás en medio ¿qué quieres ser el jefe el primer hay que esperar a que saques mayoría absoluta tú pues tu función es ser bisagra siempre y no ha querido ser bisagra si hubiera sido bisagra con el PSOE hubiéramos tenido una mayoría absoluta para meter lo que yo digo meter el arado hondo y dar a España una estabilidad y unas reformas que las necesitábamos y sin embargo por el egoísmo de Rivera por el complejo de no ser el primero pues por eso ahora Ciudadanos está en horas bajas y dicen que se quedará en la mitad entre ellos mi voto yo mi voto fui para Ciudadanos ahora ya nunca más nos ha decepcionado ahora la lucha en Cataluña yo creo que va adelante tira para adelante a lo mejor tendrá otras formas hemos perdido quizá una ocasión pero esto yo creo que al final ganaremos nosotros España España tenemos el problema de que hay minarías de bloqueo y entonces ya llevamos y la primera fue Pedro Sánchez por dos veces Pedro Sánchez ha sido el culpable de que se repitan elecciones y sin embargo ha tenido el premio de que pasó cuando quería hacer la fechoría por segunda vez repetir por segunda vez las elecciones su propio partido lo hizo fuera y él se las campuso para hacer una una campaña que le salió exitosa pero pero ahora nos va a hacerlo por tercera vez nos ha hecho repetir elecciones esto este señor es peligroso es peligroso ahora ahora si él recapacita y ve que necesita que los demás no le digan que no que los demás le digan lo que él no hizo que es en fin el sistema del país vasco el país vasco cuando en la primera elección no sales elegido en la segunda el primero que sale tiene tiene que componerse para hacer el gobierno no hay minorías de bloqueo pues eso eso lo tendríamos que tener en España para no tener estos casos de bloqueo que gente que no tiene capacidad de gobernar sin embargo tiene la capacidad de no dejar de gobernar eso no puede ser pero aparte de eso España es un país maravilloso y es envidiado en todas las partes y es un país que no hay que la gente que la gente y altruz la gente ciento y